¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Dingo! ¡Llego! ¡Llego! ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Mi tesoro! ¡Mi rey! ¡Te he extrañado tanto! Yo también te he extrañado tanto, mi amor. ¿No sabes cuánto te he extrañado? Un año patrullando la frontera. Ya era hora que me den Franco. ¡Sí, mi amor! ¡Ya era hora que te den Franco, Ramírez y Espinosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Franco, Ramírez y Espinosa! ¡No, mi amor! ¡Franco es cuando me dan permiso! ¡Ese es Franco! ¡Ah, ya, mi amor! ¡Mi amor, un año! ¡Quiero conocer al bebé! ¡Y ese retoño que dejé en tu barriga! ¡Sí, mi amor! ¡Porque hace un año que dejaste un gran regalo en mi vientre! ¡Nuestro retoño! ¡Y cada noche que lo tenía entre mis brazos! ¡Me acordé bastante de ti! ¡Porque son tan iguales! ¡Son! ¡Son como dos gotas de agua! ¡Ay, mi amor! ¡Ya te lo traigo, sí! ¡Sí, quiero ver! ¡Sí, quiero ver! ¡Ya te lo traigo! ¡Voy a conocer a mi retoño! ¡Sí! ¡Me chupa cabra! ¡Mi amor! ¡Es nuestro retoño! ¡Que es que no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Estás segura? ¡Sí, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Esos ojitos! ¡Son muy buenitos a los tuyos! ¿Qué vas a decir? ¡Si él tiene los ojos oscuros y mis ojos son claros! ¡No, mi amor! ¡Mira, mira! ¡Mira su barriguita! ¡Son igualitas a la tuya! ¡Mira! ¡Oye, pero si él tiene barriga grande, yo ni estómago tengo! ¡No, mi amor! ¡Pero mira esa buquita! ¡Oye, pero... ¡Igualita a la tuya! ¿Oye, estás segura que él es mi hijo? ¡Sí, mi amor! ¡Él es tu hijo! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Estoy activada! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Es tu hijo, mi amor! ¡Lo que pasa! ¡Lo que pasa! ¡Lo que pasa, mi amor! Es que cuando el bebé nació, yo no tenía leche materna para amamantarlo. Entonces, por casualidades de la vida, una vecina que vive dos casas más adelante, también dio a luz el mismo día. Y ni... ¡Ay! ¡Se parecen, eh! ¡Se parecen! ¡Se parecen! ¡Sí, mi amor, sí! ¡Y mi mami! ¡En el cuarto, mi amor! ¡Eh, eh, eh, mi amor, venga, 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 venga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mami! ¡Mijito! ¡Ay, mijito, lindo! ¡Ay, ay, 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 papacito, el espacio, hoy! ¡Ay, ay, ay, mijito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mami! ¡Despacio! ¡Papá! ¡Ah! ¡Este es activado! ¡Papá! ¡Ay, mijito! Ya hace un año que no te veía, papacito. Estás guapo, fue hermoso. ¿Ya conociste a tu hijo? Eh, sí, 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 ya lo conocí. ¿Ya lo conociste? ¡Mami, mami! Te puse una pregunta. Sí, pregúntame, mijito. Lo que dice mi esposa... ¿Ya? Que cuando dio a luz no tenía leche materna para amamantar al bebé. Y una vecina lo amamantó. Y que por eso se parece a la vecina. ¿Tú crees que eso sea posible, mami? ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡No ven tú! Cuando era chiquito yo tampoco tenía leche materna para amamantarte. ¡Ah! Así que te amamantó una vaca. ¡Una vaca! ¡Así es! ¡Ah! ¡Por eso soy blanquito! ¡No! ¡Por eso eres cornudo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mucho ojo... Oído y olfato... ¡No! 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 ¡No!